Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Legend y estamos en un nuevo vídeo de Star The Valley estamos en el episodio número 2 de Apicultura esta grandísima serie que empezamos hace unos días nada más y que tuvo tantísima acogida muchísimas muchísimas gracias de verdad antes que nada que lo agradezco de corazón que muchísimas muchísimas gracias también deciros abajo en la descripción está tanto el canal de disco como twitter que mucha gente ha estado entrando estos días y todo eso en discord y si entráis por ahí, tanto si no tenéis discord porque no lo tengáis porque no queráis o si tenéis twitter, pues podéis entrar por ahí y siempre van a estar publicados los vídeos por si os queréis estar atentos al canal si no, pues también podéis activar la campanita de aquí de youtube os suscribís y os llegará una notificación siempre y cuando youtube quiera pero si activáis la campanita y le dais a suscribirse pues a mí me ayuda un montón porque así el algoritmo hace que dé luz a mi canal así que bueno, siempre me ayudaría y a vosotros no os cuesta absolutamente nada y la verdad es que se agradece un montón bueno, antes que nada, para todo lo nuevo voy a explicar un poquito por si no has visto el primer episodio que no sé lo que haces aquí, si no has visto el primer episodio que estará al final del vídeo, estará en una lista de reproducción y si no, pues aquí arriba en la tarjetita habrá aparecido ya el primer episodio siempre pongo el último episodio de la serie en la cual estemos jugando entonces, esta serie de que se trata bueno, su nombre lo dice, apicultura vamos a intentar ganar mucho dinero con las colmenas siempre, nunca he jugado con colmenas y me gusta, he visto un montón de granjas que se dedican solamente a hacer con las colmenas y que avanzan un montón y que la miel da mucho dinero, etcétera, etcétera entonces tenemos un pequeño mod porque vi que el mod lo único que hacía era mejorar lo que vienen siendo las colmenas porque ya sabéis que en esta rivalidad las colmenas las consigue, las pone y te van dando miel, ya está, vale te dan miel de forma pasiva y vas consiguiendo dinero que quieres mejor miel, le tienes que poner flores alrededor le plantas flores alrededor y las colmenas empezarán a darte miel de mejor calidad pero en esta serie le hemos añadido un pequeño mod que es apiario level 1, que mejorará nuestra colmena la level 2, la level 3, después un extractor y un de estos que hace las mallas estas donde se coge, donde las abejas ponen la miel y tú las coges y de ahí recoge tú lo que viene siendo la miel y creo que esto es lo que hace estas cositas que sean infinitos, vale una vez que tengamos esto ya no tenemos que estar fabricando esto, creo, vale creo, si no me confundo, vale y también pues tenemos Best Watch, que no sé lo que es yo creo que esto es como el producto final, ¿no? como la miel, ¿no? creo, no lo sé muy bien, ¿vale? todavía como no lo hemos visto en funcionamiento no podemos saber lo que es y bueno, en esta serie lo que vamos a intentar hacer es ganar muchísimo dinero, nos vamos a centrar en ello pero para conseguir las colmenas hace falta nivel 3 de agricultura creo, o de recolección, no lo sé y para hacer la colmena hace falta la resinera que hace falta nivel 3 de recolección o de agricultura, ¿vale? pero bueno, como ahora mismo ya he recogido bastante he regado y todo eso porque ya sabéis que la agricultura se sube regando y haciendo boquetitos para plantar y todo eso entonces con la azada pero como ahora mismo no tenemos para hacer nada de eso vamos a entrar en la mina que también necesitamos minerales ya sabéis que necesitamos como mínimo hierro ya que las colmenas se hacen con hierro mínimo y ya habéis visto que las mejoras también entonces mínimo mínimo tenemos que llegar hasta donde hierro después si eso, pues a lo mejor no nos tenemos que centrar ni en la mina ni nada, ¿sabes? yo en realidad no quiero hacer ni el 100% ni nada del juego sino quiero ganar mucho dinero muchísimo dinero con la miel y ver hasta donde podemos llegar, ¿vale? solamente eso, ¿ok? esa va a ser nuestra misión vamos a dejar esto más o menos así no vamos a tener muchos espacios pero bueno, vamos a entrar un poquito en la mina decirme si queréis ver todos los episodios como habéis visto, el primer episodio que ha sido más o menos entero o que os vaya quitando las partes más aburridas y lo resuma así o si solo queréis ver lo que es la parte interesante de la serie que es cuando tengas las colmenas y todo eso como ha tenido muchísimo apoyo los vídeos el vídeo, vaya en concreto pues lo voy a hacer igual que el primer episodio y cuando vea que vosotros digáis pues mira, lo queremos mejor así me gustaría que fuese así en la serie pruebe un episodio así etcétera, etcétera también me podéis dar algún consejito si habéis jugado con miel que vuestro producto estrella sea la miel si alguno lo ha jugado y sabe cómo llevarlo bien pues si me lo podéis poner por ahí por los comentarios se agradecería un montonazo la verdad ya sabéis que en esto de la miel soy totalmente nuevo no tengo ni idea de cómo funciona tengo mil horas en el juego y nunca, nunca he hecho nada de miel vale entonces me gustaría pues eso que me ayudaréis vosotros y que me dijeseis pues mira, puedes hacer esto la miel las colmenas funcionan así etcétera, etcétera vale así que cualquier consejillo se agradece que queréis mandar vuestras granjitas con colmenas o sin colmenas pues ya sabéis abajo en la descripción está el Discord en el cual pues podéis podéis mandar lo que vosotros queráis vale vamos a recoger esto lo interesante que va a ser la matista y el topacio también sería bastante interesante esto lo vamos a tirar y esto es una geoda y poco más yo solo quiero llegar al nivel 5 la verdad solamente estoy aquí para eso bueno pues ya hemos llegado de la mina he conseguido un poquito de cobre esto que lo habéis visto estos minerales este y poco más que todo esto lo vamos a donar a lo que viene siendo a Gunther vale nos llevaremos las geodas ya el próximo día así que vamos a dormir y vamos a vamos a hacer eso vamos a entregar todo eso y vamos a ir también a la vendedora ambulante ya sabéis que nos pueden dar cositas interesantes hemos subido la minería al nivel 1 ya sabéis que lo interesante sería subir la recolección y la agricultura lo antes posible al nivel 3 mucha gente me dijo que la verdad es bastante interesante el reto y a mi no se nunca la había escuchado de gente queriendo que solo había centrado su su granja a las colmenas pero no había visto nunca una serie aquí en en youtube y así que pues mira soy aquí el primero entre comillas fabrico un horno vamos a fabricar un horno si claro 25 de piedra 20 menas de esto si tenemos ¿verdad? vale 25 de esto fabricamos el horno pim pam pum tenemos para fabricar el espantapájaro o sea necesitamos esto ¿no? y hay que fabricar ah no es madera cojones esto esto que he cogido piedra en vez de la madera hay que fabricar el espantapájaro también porque si no no hacemos nada se nos van a comer todo todo esto así que bueno ya tenemos nuestro primer horno nuestro primer nuestro primer espantapájaro el horno no sé muy bien dónde ponerlo lo voy a poner aquí ahora mismo y nos dicen que tenemos que poner una de estas ¿no? bueno vamos a ponerla por ahí es otra de las misiones vamos a recoger a ver si subimos así de nivel no no hemos subido de nivel pero vamos a regar que eso es importante también y vamos a ir ahora a pier ¿no? pier hay que ir a comprar semillas y vamos a ver cuántas semillas podemos comprar así que voy a regar rápidamente a ver si subimos de nivel bueno recojo esto para que veáis las misiones ya está ya no lo han dado así que vale y aquí que dice sé que hay mucha piedra desperdigada vale esto es roaming ok y que más veo que has estado explorando la vieja mina tienes espíritu de aventurero lo noto si consigues acabar con 10 babas te habrás ganado un puesto en mi gremio de aventureros ten cuidado Marlon vale ok pues muchas gracias Marlon eh que vamos a hacer esto lo voy a dejar en votación vale eh ponedmelo en los comentarios vale pondré no sé ponedmelo vosotros en los comentarios que preferís que hagamos mira aquí se me han comido una patata pues no tener el espantapájaro que lo dije en el último episodio antes de irnos de lo que lo tenía que hacer y no lo hice eh ponedmelo vosotros en los comentarios por qué camino qué camino hacemos el de es que claro si solo vamos a plantar flores el centro comunitario va a ser complicado sabéis porque yo ahora mismo estoy plantando solamente patatas porque es lo que más más ganancia da vale es lo mejor para plantar en primavera aparte de la fresa que la tenéis que conseguir el día 11 sabéis pero ¿qué hacemos? yo creo que lo mejor es hacer el mercajoja ¿verdad? hacernos del mercajoja y así poder conseguir solo con dinero poder conseguirlo todo y poder avanzar un poquito más rápido entre comillas así que yo creo que sí que vamos a hacer eso ¿vale? vamos a hacerlo por mercajoja y lo que vamos a hacer es subir la recolección y voy a plantar más cositas ¿vale? para subir así la agricultura lo que voy a sembrar va a ser patatas ¿vale? todo esto lo vamos a vender lo voy a vender y vamos a sembrar patatas pero mira ya tenemos el centro comunitario abierto el centro cívico pero como no nos va a interesar entonces ahí no debemos de entrar para nada porque no vamos a hacer miembro de mercajoja en cuanto que podamos que dentro de bastante tiempo creo yo o creo que había que pagar o algo de eso pero bueno ahora mismo no me interesa y esto lo que os digo esto tarda seis días estamos a domingo siete necesito dinero necesito dinero para comprar lo que viene siendo las fresas ¿vale? las fresas aunque yo creo que no voy a necesitar tantas fresas porque claramente yo lo que quiero es sembrar patatas flores que en este caso solo hay alien ¿no? es una flor y ya está todo lo demás no son flores ah el tulipán que estoy cegato el tulipán y el alien es lo único que hay de flores en esta temporada ok pues es que nunca he sembrado flores he sembrado a lo mejor para conseguir pues el tema del centro comunitario pero poco más ¿vale? entonces no sé si plantar patatas nada más y no comprar fresas vamos a hacer solo patatas vamos a comprar unas 20 o 30 venga 30 vamos a pillar no 30 yo creo que va a estar bien investigar centro cívico vale pues eso vamos a ir a plantar y voy a ver a la vendedora también ok entramos en lo que viene siendo al museo he abierto las geodas ahí en la herrería y bueno no habla de que le han robado todo lo que viene siendo la exposición del museo y que tenemos que ir encontrándola nosotros para variar pues eso dona un artefacto o un mineral a Gunther vamos a donar todo lo que hemos abierto que mira tenemos un montón de cositas alguna te las encuentra otra te las encuentra en los gusanos otra es abriendo geodas otra es en la mina os podéis encontrar minerales artefacto y cosas de estas por todos los lados vale y son totalmente aleatorios habrá artefactos que en una partida te cueste un montón y habrá en otras partidas que los artefactos te han costado un montón en encontrarlos te salen los primeros y ahora otros que te salieron los primeros te cuesta pero una barbaridad de encontrarlo vale son totalmente aleatorios no tiene ningún sentido el juego te lo da cuando quiere y eso solamente es intentarlo intentarlo y ya está vale ser un poquito pesado siempre darle a los gusanos siempre intentar procesar todas las geodas ya sea que hayáis ya abierto 50 30 da igual pero una vez que tengáis omni geodas siempre abrid la omni geodas que yo creo que ahí puede tocar cualquier cosa pero vosotros no paréis de intentarlo vosotros hasta que todo esto no esté completado vale tenéis que completar toda esta página y toda esta página y el museo estará totalmente completado y habrán dado toda la recompensa que son bastante importantes y para la historia del juego también es bastante importante si queréis ver más avanzado y queréis ver ya lo que pasa y todo eso pues también tengo vídeos de lo que pasa cuando cuando completas el museo la recompensa que te dan etc etc vale así que sin más dilación os voy a enseñar un poco mi pequeño huerto que he formado ahora mismo ya habéis visto que he comprado las 30 patatas y creo que ha quedado medio bien bueno la he puesto por ahí y poco más le he dado la vuelta ahí al espantamájaro el espantamájaro está ahí en medio está un poco feo pero bueno es lo que hay vale es un poco mientras tanto vale mientras tanto y que todavía no me he informado de cómo funciona lo que viene siendo el tema de las colmenas que yo estoy aquí pero todavía no me he informado de nada y me tengo que ver vídeos e informarme porque de verdad que no tengo ni idea en la vendedora ambulante no había nada interesante había flores había la florada que esa es bastante interesante y creo que da miel de buena calidad lo que pasa que claro ahora mismo no me podía dejar como 300 que valía la semillita solamente ¿sabes? y todavía no tengo ni colmenas pasamos al día 8 habéis visto lo que hemos vendido ha sido un poco na tonterías un poquito y ya está hay poco más no hemos subido de nivel ¿no? ve a mirarlo no recolección nivel 2 agricultura nivel 1 aquí no se sube de nivel vaya pase lo que pase a ver esto sube con la regadera ¿no? si cada vez que regamos subimos de nivel así que vamos a seguir regando si me he dejado una patata aquí sin plantar si lo sé me molesta a mi también ¿vale? perdonadme soy así de retrasado bueno vamos a hacer lo más divertido de este videogame que es regar parece una tontería el tema de regar pero oye hace que piense un momentito a ver lo que vas a hacer durante el día a ver lo que te interesa hacer etcétera etcétera en realidad está bien lo de regar yo digo que es lo más aburrido ¿por qué? porque se hace muy repetitivo pero después de todo no está tan mal ¿la sabéis? en plan planteas un poquito lo que vas a hacer durante el día y poco más yo ahora mismo lo único que voy a hacer va a ser gastar la poquilla energía que tengamos porque no no compro más plantas porque si compro más plantas la energía vamos a ver bastante sufridote aunque podríamos comprar algo más podríamos comprar algo más en plan voy a coger la azada un segundo a ver si así subimos un poquito más rápido de nivel y a lo mejor así agilizamos un poquito la cosa así que venga vamos a darle cañita por aquí a ver cuántas más podemos poner yo creo que todas estas podemos comprarlas sin sin problemas creo que sí ¿no? todas estas creo que me estoy pasando me estoy viniendo bastante arriba pero bueno ¿cuántas serán? 1 2 3 4 5 6 y estos son 8 y 8 16 y 6 22 23 ¿vale? a ver cuántas podemos comprar y a ver si las podemos regar todas va a ser un problema ¿vale? porque he picado un árbol y a lo mejor no me deja regarlas todas pero bueno no vamos a tener problemas si no se pueden regar todas no pasa nada se haría el próximo día y se acabó tampoco porque llevo un día de retraso no va a pasar nada lo importante recolectar y agricultura a tope que necesitamos que nos den las resineras los los antes posible hemos dicho 16 16 son 8 8 16 22 23 he dicho ¿no? justo ah bueno tengo para una más tenía para 24 pero hemos comprado 23 está bien está bien lo dicho que la la misión ahora mismo es hacer resineras necesitamos el jarabe de arce que es lo que nos va a pedir para craftear todo esto ¿vale? porque mirad pide 2 jarabe de arce 4 jarabe de arce cada una ¿vale? o 6 jarabe de arce este no pide y este tampoco pide ¿vale? pero esto es mucho jarabe de arce y tened en cuenta que los árboles sueltan un jarabe de arce no sé si son 7 días 8 días más no lo sé ¿vale? entonces son una barbaridad y hay que tener muchos para poder fabricar muchos ¿vale? porque ya os digo que en esta que mal he contado ¿no? si estos eran 8 ¿no? ¿no eran 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 son 9 de largo vale pues ahí ha estado el error los dos estos que no no he tenido en cuenta claramente vamos a no solo puedo comprar uno no voy a ir porque para comprar uno tampoco no va a merecer la pena porque no puedo comprar dos solo puedo comprar uno así que nada regamos y tenemos un pedazo y señor huerto yo creo que con esto subiremos al nivel 2 de agricultura ahora mismo ¿no? yo pienso que sí ya veis tenemos la energía al rojo vivo vaya estos días van a ser todos los días así regar pum dormir regar pum dormir para subir de nivel lo antes posible y empezar a comprar florecillas porque tengo ganas tengo ganas de comprar las florecillas no hemos subido de nivel no hemos hecho nada hola qué lento sube esto ¿no? bueno pues seguimos en nuestra tarea bien hemos subido a nivel 3 de recolección nuevas recetas de fabricación resinera ahora sí ahora empezamos un poquito a jugar ¿vale? hay que empezar a hacer muchas resineras y tenerlas puestas ahí para cuando podamos es que todo perfecto ¿sabéis cuando viene todo perfecto? es eso es que hoy llueve podemos ir a la mina farmear más minerales para hacer las resineras porque hacen falta lingotes y madera cuidado ¿eh? que madera no tenemos ¿eh? hace falta lingotes y madera tú vale esto es que ya he hecho lo de lo del centro comunitario tenemos patatas también que la vamos a vender porque hoy no podemos ir a comprar nada así que ok las vendemos y listo no hay que regar nada hacemos así pim pam pum las vendemos y tenemos que conseguir madera que la vamos a conseguir ahora mismo vamos a conseguir algo de madera y voy a ir a la mina también así que vamos allá el día anterior pues lo único que he estado haciendo es dar vuelta para ir recolectando cosas para eso para para poder subir a lo que viene siendo al nivel 3 ¿ok? es lo único que he estado haciendo como habréis estado viendo por ahí y eso ahora lo que voy a hacer es conseguir un poquito de madera porque no hace falta 40 de madera cada resinera cuidado que son un poquete de maderitas y y voy a ir a la mina a conseguir cobre como un loco para ir quemándolo ya así que un pequeño corte para vosotros un poquito de trabajo para mí y y nos vemos en un periquete en un momento ok pues dormimos y conseguimos a personas mayoneseras hemos subido agricultura nivel 2 así que guay no solo solo nos falta un nivel de agricultura para poder tener lo que viene siendo las colmenas y empezar ya a hacer cositas con las colmenillas pero vamos bien vamos muy bien he estado he recogido cobre he recogido madera y vamos a poder hacer creo que dos resineras que las vamos a poner ahora mismo me lo he estado currando la verdad me lo he estado currando todo se ha dicho y tenemos para hacer ti tú pa 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 pu cogemos esto y dos resineras vale porque el cobre pues no nos da para más pero solo vamos a poner a dos robles claramente te imaginas que se lo ponga otra cosa que no se hable roble pum pam pues ya tenemos nuestras primeras resinas de roble que habrá que esperar a que salgan pero ya las tenemos ahí en proceso vale y tenemos que poner un montón más tenemos que hacer un mini huerto de árboles vale nos dan 500 he perdido mi hacha ahora haremos esa misión ya sabéis yo voy haciendo misiones así en secundaria si queréis ver el juego más completo y todo eso hay otras series que tengo como por ejemplo el expande que sí que se ve más jugabilidad más más modo historia vale por así decirlo del juego y también vais a va a haber más interacción más cosillas vale y también pues hay otras series que son más antigüillas como por ejemplo pues mi granja que tengo al 100% que ahí lo vais a ver todo vale entonces si queréis ver esas cosillas pues hay otro tipo de serie esta serie vamos a centrarla en lo que viene siendo en las colmenas no me voy a estar bueno he estado pensando mientras que doy vuelta y todo eso pues ya sabéis que da mucho tiempo a pensar porque vosotros no sé cuánto llevaréis visto del vídeo pero yo llevo una hora grabada no sé cuánto habréis visto vosotros del vídeo a lo mejor llevaréis visto 20 minutos a lo mejor porque al principio me he enrollado muchísimo pero eso vosotros lleváis 20 minutos y yo ya llevo una hora grabada entonces al principio se va a hacer un poco más largo más pesado para mí en plan farmear todo esto porque no quiero que veáis todo al 100% porque tampoco no tiene mucho más solo estar dando huertas recoger cosillas y poquito más ¿sabéis? entonces eso he estado pensando en casarme vamos a interactuar con Ari vamos a tener pareja aquí también y he pensado en casarme con con alguien que le guste mucho la miel ¿sabéis que a NPC le puede gustar a que aldeano le puede gustar mucho lo que viene siendo la miel? si lo sabéis ponérmelo por ahí por los comentarios si no lo buscaré en la wiki ¿vale? y el que al que más le guste el regalo de miel en sí pues con ese no vamos a casar porque solo vamos a regalar en regalar miel a los aldeanos ya que nosotros vamos a apicultores ¿vale? nosotros una vez que tengamos las el tema este de de las colmenas nos vamos a olvidar de las patatas de todo eso nos vamos a olvidar me voy a comprar la mochila porque tenemos dinero y podemos la verdad me lo puedo me lo puedo permitir bien y ahora nos vamos a comprar el resto en patatas que son una barbaridad de patatas tú he dejado de comprar cuando he visto que llevaba 40 patatas hola pero cuánto dinero teníamos qué pecha de dinero ¿no? qué barbaridad las patatas es lo mejor ¿vale? si queréis empezar a tener mucho dinero y no os importa el modo historia y todo eso os recomiendo que empecéis con las patatas es el mejor cultivo que hay en primavera pero 100% ¿vale? es el mejor vale la fresa le puede hacer un poco de competencia pero se consigue muy tarde entonces la fresa si tenéis invernadero y todo eso que al principio no vais a tener claramente pero mira oye pues no estaban ni tan mal calculadas no lo voy a hacer más grande porque ya más grande sería pasarse lo voy a dejar así y voy a regar todo eso entonces pues eso nos vamos a casar con el aldeano que más le guste la miel y después cuando ya tengamos las colmenes y tengamos miel lo único que vamos a producir va a ser miel y recordad que se puede meter la miel en los barriles ¿vale? la miel se puede procesar no sé si en en lo otro también se puede joder no me sale el nombre tío soy tonto estoy tonto ¿vale? en lo que no son los barriles en la cosa en los encurtidos no sé si se puede meter ahí miel ¿vale? no sé si sale algún encurtido de la miel no creo vaya no lo sé nunca lo he probado pero en los barriles sale hidromiel y la hidromiel también lo pueden meter en los toneles para mejorar la calidad de la miel ¿vale? entonces de la hidromiel ya en este caso así que eso una vez que tengamos mieles es lo que vamos a empezar a producir y todo lo demás nos va a dar un poco igual porque no voy a vender nada más solo miel que va a ser nuestra especificación ¿vale? nuestra especialidad mejor dicho así que voy a talar un poquito más y voy a conseguir un poco más de maderita que me hace falta la verdad y ahora nos vemos dentro de un ratillo ok dormimos no hemos subido nada pero bueno hemos vendido cositas bueno dos o tres cosas que he recolectado por ahí por el suelo y poco más la verdad y día 12 me gustaría hacer un día de mina lo que pasa es que claro no tenemos me gustaría eso conseguir un día de mina porque si no me confundo ya estamos agricultura nivel 2 no creo que nos quede mucho para llegar a nivel 3 y ya mismo podemos hacer las colmenas y creo que las colmenas se hace con uno de hierro si no me confundo ojalá que no si venga dame al perrito este pues eso que me gustaría hacer un día de mina pero claro ahora mismo con todo lo que tenemos que regar y todo eso va a ser complicado no me acuerdo muy bien el crafteo de los recursos que hacen falta para las colmenas pero recuerdo haber visto que hacía falta algo de hierro ojalá que no si no hiciesen nada si no hiciera falta nada de hierro sería lo suyo porque así podríamos avanzar un poquito más lento pero claro yo no lo sé no lo sé la verdad no voy a tener ni idea y hasta que no lo veamos pues no lo vamos a saber me gustaría que en este episodio llegara a nivel 3 de agricultura lo veo chungo vale lo veo chungo porque hemos tardado bastante en subir a nivel 2 tengo que grabar también otros vídeos más aparte entonces no sé si yo si se me va a dar tiempo porque si no se me va a echar un poquito lo que viene siendo la hora encima y me va a costar sabéis pero bueno lo voy a intentar vamos a ver cómo fluye el episodio el episodio está siendo increíble la verdad ya hemos llegado a nivel 3 de recolección hemos puesto nuestras resineras a hacer que ahora mismo de todas formas no podríamos hacer ninguna colmena porque no tenemos resina de roble así que de todas formas no tenemos problemas por ello pero eso ojalá que los recursos sean un poquito baratos como es el cobre y no sea el hierro porque para llegar al hierro pues me tendría que poner a farmear un poquito más rápido lo que viene siendo la mina la verdad pero bueno si hay que hacerlo se hace lo malo es la energía que en primavera cuesta un poquito tener energía a no ser que empieces a comer y todo eso pero por todo lo demás vamos bastante bien voy a ir a donde la vendedora me voy a llevar esto y esto recojo un poquito de madera recojo 6 gusanos por aquí por allá recolecto gano mi dinero otra vez tenemos 1200 y pico el próximo día mañana vaya es el el lunes el sábado 13 es el evento de 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 los huevos de pascua así que bueno lo vamos a hacer a ver qué tal a ver qué tal sale a ver si vende algo interesante yo vengo siempre en realidad ya es como una pequeña costumbre mía aunque sé que no va a vender nada interesante pero bueno yo vengo le he hecho un vistacillo y ya está voy a tardar un poquito y nos vamos para casa a dormir porque la energía da para nada y menos ¿sabéis? una pregunta importante que se me acaba de ocurrir pensando en lo largo que es el año aquí en Star The Valley no sé si lo sabréis o no lo sabréis o lo buscaré yo por mi cuenta pero decirme si sabéis si las colmenas se pueden poner en lo que viene siendo el invernadero ¿sabéis? si yo pongo las colmenas dentro del invernadero con flores me dan miel bueno si yo pongo una colmena dentro de un invernadero me da miel partiendo de ahí ya después si le pongo flores claramente me lo va a dar de mejor calidad que si no le pongo nada claramente pero es una cosa curiosa porque creo que no he visto nunca colmenas dentro de un invernadero no lo sé ¿vale? o si la he visto no sé si producen miel porque puede ser que la gente la metan ahí pero no produzcan nada ¿sabéis? por decoración nada más entonces eso me gustaría y si me lo podéis poner por ahí por los comentarios pues me ayudaré bastante y eso también ponerme cualquier consejillo cualquier cosilla que se me esté escapando a mí porque entender que soy totalmente nuevo en esto de las colmenas no sé nada después voy a necesitar vuestra ayuda porque no sé cuántas flores hay que ponerle alrededor no sé cuántas castas no tengo nada de idea de de colmenas no sé si las flores las tengo que recoger y volverla a plantar o plantarla y una vez que crezcan las flores les pon alrededor de las colmenas las deja ahí toda la temporada no sé si hay que estar regándolas no tengo ni idea de cómo funciona ¿vale? así que si me ayudáis me haréis un grandísimo favor si no lo tendré que buscar porque vaya tampoco estamos aquí para hacer un poco el parguela ¿no? ¿sabéis? de a lo mejor estar quitando las flores volverla a plantar y a lo mejor eso no sirve para nada y estar perdiendo un poquito lo que viene siendo el tiempo entonces si vosotros lo sabéis y habéis hecho alguna granjita con colmenas y sabéis cómo funcionan las de la miel pues me gustaría que me lo pusierais por ahí por los comentarios y me ayudaría lo que viene siendo muchísimo vamos a vender todas estas cositas y vamos a dormir porque tenemos ya no tenemos energía para nada porque estoy guardando esto aquí lo vendemos hacemos pim pam pum y bocadillo de atún mira pim pam pum fuera todo esto y dormimos así del tirón vamos a hacer lo que viene siendo el festival del del juego de pascua ¿vale? tendré que regar claramente habrá que regar no voy a comprar no voy a comprar fresas tenemos un montón de patatas creo que hoy el festival ¿no? si no me confundo me lo voy a asegurar ahora cuando termine de regar y lo veo bienvenidos al festival del huevo de pascua os explico un poquito rápidamente qué es este festival qué es este evento de Stardew Valley para la gente que lo estáis viendo por primera vez lo suyo si estáis jugando una partida normal y queréis jugar así normalito lo suyo es que ahorréis dinero para el día 13 y podéis comprar vuestras semillas de fresas que os van a dar mucho más dinero os van a producir bastante y que os guardéis fresas para cuando tengáis el envenadero y con la semilladora conseguir semillas de fresas si no al año siguiente podéis comprar más semillas para meterlas en el envenadero y que son muy 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 rentables y muy buenas ¿vale? así que eso después quien quiera gastarse el dinero en sus decoraciones favoritas pues aquí también la tenéis a tope ahora podéis hablar con el chico o la chica que más os guste y queréis ligar con él os podéis hacer una pequeña fotito aquí pim pam pum sonríe bocadillo de atún mira que guapa salimos en este momento pa a ver ahí pum ya está marcado a tope y después una vez que ya habléis con todo os vais con el alcalde ¿cree que todos están listos para la búsqueda del huevo? si empecemos esto es una pequeña competición la cual gana el que más huevo encuentre yo voy a hacer un recorrido el cual yo creo que es el mejor y con el que podéis conseguir más huevos pero también puede ser suerte y que no lo podamos conseguir pero bueno yo creo que sí que si no se nos da muy mal lo podremos conseguir ¿vale? yo os vuelo siempre ir por abajo por abajo es por donde están la mayoría haces así bajas por aquí te vas para la derecha y vas subiendo pim papum otras si no te chocas mucho mejor y empezamos a coger huevitos por aquí pim pum ¿vale? así más o menos pues este es el recorrido que casi siempre hago yo cada uno que haga el que quiera puede investigarlo puede hacer el que más le guste si no le gusta ese intento puede reiniciar el día y empezar otro yo que sé como vosotros queráis ¿vale? pero este yo creo que está bastante bien yo creo que vamos a conseguir 11 por lo menos así que va a estar muy bien mira aquí detrás del seto está ahí otro lo malo es que cierran muchos atajos porque por ejemplo ahí habría un atajo en lo que viene siendo la granja el pueblo normal sin el evento pero bueno haces así vienes por aquí no te atasques con los arbustos que es muy fácil te pegas a la casa tiras rápidamente por aquí pum pam pum te vas a la casa de pam y no nos da tiempo no nos da tiempo por un segundito por eso de habernos quedado atascado y también que no lo he recogido en el orden adecuado después de todo acabo de comentar aquí como si fuese una carrera aquí a tope menudo eventazo acabo de comentar aquí pim pam pum y ahora solo nos falta que nos dé que seamos el ganador por favor leyenda somos la ganadora en este caso ya sabéis que es la primera vez que juego con una chica no lo sé siempre he jugado siempre he creado un chico no lo entiendo no lo entiendo pero bueno con lo que a mi me gustan las chicas pero bueno nunca he jugado con ellas y el premio es un sombrero de paja el cual es vamos a encender lo que viene siendo un poco la chimenea es horrible es horrible el sombrero de paja ojalá ojalá se le pudiese poner al perro ojalá estaría clave pero no no se puede lo vamos a dejar en lo que viene siendo a los chicos ya le queda bastante mal pues a las chicas peor la verdad o por lo menos a esta chica que yo he creado le queda fatalísimo me voy a gastar la poca energía que me quedo y a dormir que energía hemos vivido este evento mirad lo que tenemos ahí chavales hemos subido a agricultura nivel 3 pero y esto nueva receta ya tenemos la colmena ya tenemos la base de nuestra economía en esta serie ahora sí que sí que podemos dejar wow chavales una cosita si conseguí si queréis conseguir el máximo dinero en la primavera del año uno porque vosotros queréis ser millonarios nada más empezar el juego a las patatas hacer un patatal es lo que tenéis que convertir vuestra granja en un patatal madre de dios que barbaridad no he conseguido tanto dinero en una primera primavera creo que nunca que es la primera vez que consigo tantísimo dinero ni en el expande me sobra el dinero tengo dinero para regalar lo importante que hace falta para las colmenas bueno esto queda a petición de vosotros vale esto va a quedar que vosotros lo pongáis por ahí por los comentarios lo antes posible por favor ponérmelo por ahí por los comentarios o si no yo iré avanzando en estos días lo que viene siendo la mina no voy a comprar más patatas vale no voy a comprar más patatas para no gastarme toda la energía en lo que viene siendo las patatas y está sembrando y todo eso ya hemos conseguido nuestro objetivo que es conseguir la colmena y las resineras y lo que voy a hacer es mira os voy a enseñar lo que voy a estar haciendo durante por lo menos dos o tres días aquí dentro del juego para que veáis que se avanza rápido si uno quiere lo que viene siendo la mina vale el truco está en llevarse un poquito de comida y nada más saber jugar un poquito así la mina un poco rápida y ya está pero esto va a ser mi día a día durante pues eso voy a jugar tres o cuatro días yo creo que en tres o cuatro días del juego quiero decir pues yo creo que podré conseguir llegar al nivel 40 que es cuando se desbloquea el hielo y se desbloquea lo que viene siendo el hierro vale yo creo que sí y además estas poquitas patatas no nos van a gastar apenas energía y estas ya mismo están están brotadas o sea están crecidas no hemos gastado ni una regadera es una regadera exactamente solo que he cogido una ahí por la cara he regado ahí una por la cara y ya está vale entonces esto yo creo que se va a hacer bastante rapidito y ahora mismo lo que me tengo que centrar es en conseguir resineras también porque hay que esperar a que las resineras trabajen y no empiecen a dar cositas vale y todo este dinero pues lo que vamos a hacer es ahorrarlo para cuando podamos plantar flores vale que ahora ya también es vuestro turno en los comentarios en esta serie vosotros tenéis la voz cantante porque partid de que yo no tengo ni puta idea ni puñetera idea tengo yo sobre esto vale entonces necesito vuestra ayuda necesito vuestra ayuda que vosotros investiguéis que vosotros iniciéis una granjita como yo la estoy iniciando que iniciad una granja cojones iniciad una granja de esto y vamos a ver quien consigue más 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 dinero vale entrad cread la granja como yo estoy jugando y venga a ver quien consigue más dinero cuando termine la serie claramente si yo la termino en el año 1 me vale la granja que esté en el año 1 vale no me pongáis granja de año 20 con las colmenas por favor porque entonces tendréis un poco de ventaja en lo que viene siendo el tiempo jugado vale entonces ponérmelo vosotros en lo que viene siendo en el discord cuánto eso que si vais a iniciar una granja y a ver quien consigue más beneficio y no sé cuando la terminaré la verdad yo creo que la terminaremos cuando veamos que consigamos mucho dinero y ya sea bastante factible continuar una granja normal con ese dinero que vayamos ganando con las colmenas ahí se terminará lo que viene siendo la de esta y hasta entonces pues vosotros también tendréis tiempo de vosotros avanzar vuestra granjita y a ver hasta donde vosotros llegáis a lo mejor llegáis mucho más lejos que yo por aquí o por ahí podéis avanzar mucho más rápido que yo o lo que sea y ya está vale así que así pues nos podemos ayudar vosotros me vais ayudando porque encontréis vuestras cosillas y también yo os puedo enseñar a jugar un poquito de esta manera y que vosotros digáis ah pues mira se puede jugar de otra manera que no sean siempre las clásicas sabéis y podéis disfrutar lo que viene siendo un poquito más del juego que es lo bueno que tiene esta rival que tiene mil formas de poderla jugar cada una al gusto del consumidor sabéis entonces pues eso creo que me voy a callar ya y me voy a poner a avanzar lo que viene siendo esto porque se me va a liar un poquito las moscas no si se me van a liar con las moscas las moscas estas son un poco tediosas una vez que pasemos ya los niveles de mosca ya esto irá más fluido la verdad chavales habéis visto lo que acabo de conseguir no sé en qué momento lo he conseguido no me he dado ni cuenta y hemos conseguido la semilla milenaria en una serie en la cual no voy a utilizarla es mala suerte vale para la gente que no juguéis a este juego que estéis empezando por cualquier cosa y no sepáis mucho del juego esta es la mejor semilla que hay dentro del juego es la que más dinero da la que mejor fruta da todo la acabo de conseguir totalmente sin querer la cual no voy a poder utilizar porque no es el principal objetivo bueno en el año uno tampoco es que la vayas a utilizar mucho la pones consigues unas cuantas semillas milenarias y poco más pero bueno que la tenemos que ya la tenemos chavales la semilla milenaria oye que rápido que velocidad así visto y no visto chavales bueno chavales hemos vuelto y volvemos hecho uno triunfador la verdad mirad todo lo que hemos conseguido la matista la voy a vender porque porque puedo y quiero y y hemos ganado un montonazo de cositas eh eh ha salido muy factible todo eh vamos a ver cuánto dinero vamos a dejar lo que viene siendo el episodio voy a dormir ya porque no tenemos mucho más que hacer eh uy me he dado que no seré tonto métete en la cama por favor venga a dormir y subimos agricultura nivel 4 digo a lo mejor no llegamos al nivel 3 porque no veas lo que nos ha costado subir al nivel 2 y de repente ya somos nivel 4 eh ahí a tope pum las envasadoras que no no me salía antes las envasadoras no sé si se puede meter la miel en las envasadoras creo que no creo que solo se puede meter lo que vienen siendo los barriles pero bueno si se puede bien que no se puede bueno pues no pasa nada tampoco pues mira esto es lo que hemos ganado de patatas 2.600 2.780 es lo que hemos ganado en total día 15 de primavera año 1 y tenemos nuevo logro principiante principiante ya tenemos 15.000 en total aquí vienen los beneficios totales hemos conseguido un poquito más de 15.000 ya y fondos actuales tenemos 8.000 wow somos agricultura nivel 4 la recolección la verdad es que ya la he dejado porque no tenía más ganas de estar dando vueltas por ahí por todo el pueblo ahí que parecía yo el tonto del pueblo dando vueltas solo recolectando cositas y nada lo vamos a dejar por aquí ya sí que sí llevo 1 hora y 40 minutos grabada no sé cuánto lo habréis visto vosotros yo espero que os haya gustado de verdad ponerme en los comentarios todo lo que he estado preguntando porque necesito vuestra ayuda también me informaré yo externamente si veo que no no lo ponéis vosotros por los comentarios y nada más en el próximo episodio espero tener el hierro vale el hierro y a lo mejor haber conseguido bueno haré más resinera y seguiré poniendo por ahí para para que vayan produciendo y ya una vez que eso pues empezar con la con el tema de las colmenas yo espero para día 20 de primavera poder ya tener florecillas y tener eso tener las colmenas decirme también si merece la pena ya plantar las flores plantarlas ya para que vayan creciendo y después ponerle las colmenas en medio decírmelo vale porque a lo mejor sí que me merece la pena plantarlas ya las flores no porque las flores después tardan 5, 6, 7 días no sé cuánto tardarán en crecer entonces las podemos tener ahí ya floreciendo y ya después ponerle la colmena y ya saldrá la miel no decírmelo también en los comentarios y así me me ayudaré bastante lo he dicho muchas muchas gracias me ayudaréis un montón si dejáis en los comentarios todo lo que he dicho y así el vídeo se va se va a posicionar mejor dentro de youtube si dejáis vuestro like o suscribís que son totalmente gratuitos y activáis la campanita para que os aviséis de todas las notificaciones que no queréis campanita abajo en la descripción está el disco y twitter para enteraros de todos los vídeos y también de todas las podemos interactuar podéis mandarme vuestras granjitas etcétera etcétera y también decirme si vais a hacer el retito este que os tengo puesto pues si lo vais a coger si no si lo vais a hacer si si no etcétera etcétera vale así que lo he dicho muchas muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 Gracias.